Así fue, exactamente. Bueno, ¿en qué término sucedió la reunión? Bueno, habíamos quedado en juntarnos después de las elecciones internas a partir de una nota que mandó la gente de la coalición, queriendo reunirse con nosotros para hablar, bueno, de las listas, ¿verdad?, de la integración con miras a las próximas elecciones. La verdad que fue una reunión muy amena, somos todos, creo, del mismo origen, así que, bueno, charlamos un rato largo, avanzamos, creo, en la voluntad de las dos partes de hacer una lista única, integrada, y bueno, dimos el primer paso, creo que en pocos días, tampoco tienen que pasar muchos días, va a haber alguna definición. Creo que la voluntad de ambas partes es de integrarse, porque en principio compartimos las mismas ideas. En general, por supuesto que siempre hay alguna diferencia, por eso hay dos grupos. Pero, bueno, creo que vamos por buen camino. No, la verdad es que no hablamos de nombres, en principio hablamos de integrar y de cómo hacerlo. Tenemos, bueno, alguna propuesta concreta que la estamos analizando, y en pocos días más va a haber, digamos, de parte del radicalismo, una aceptación o una nueva propuesta. La idea es terminar esto rápido para, bueno, decidir una estrategia que la verdad no es entre nosotros, sino con los demás partidos políticos que se van a presentar. Quieren tener... Quieren tener...